¿Qué tal? Soy Kass y en este video veremos dos ejercicios que nos ayudarán a desarrollar al máximo nuestros pectorales. Como primer ejercicio tenemos los fondos en paralelas con rango completo, que consisten en descender hasta tu punto máximo de elongación y volver a subir. Recuerda siempre mantener la mirada hacia el frente y evitar el balanceo. Si quieres saber más sobre este ejercicio dejaré un tutorial en la descripción de este video. El segundo ejercicio son las flexiones con rango completo. Si bien las flexiones son un ejercicio bastante común, la mayoría no las hace de manera correcta, ya que no utilizan toda la parte del movimiento. Para trabajar de manera más eficiente coloca tus manos en una superficie de mayor altura, de modo que puedas enlongar al máximo tus pectorales. Utilizar el rango completo implica una gran ayuda no solo para desarrollar al máximo tus pectorales, sino también para mejorar en otros movimientos como el back lever y la plancha. Como siempre espero les haya gustado este video, si es así no se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!